Hola, muy buenas tardes. Qué gusto y qué honor estar aquí. Soy maestro de un CAM en la zona norte de nuestro estado y me voy a permitir hablar con mucho respeto y con esa distinción a nombre de mis alumnos. Ellos estarán muy gustosos de saludarlas a ustedes. No lo van a creer. Y tampoco lo van a creer a aquellos alumnos que ya se nos adelantaron y que nunca gozaron de un espacio como este en nuestro estado de Guerrero. A veces para la sociedad, tristemente, y también para muchas instituciones, las personas con discapacidad pasan todo el año desapercibidas, no así para el mes de diciembre, en donde se le solicita contribuciones para el sector empresarial. Ahí sí hay espacio radiofónico, televisivo. Se invita a que haya contribuciones bajo una imagen caritativa, como lo es el sector privado a través de empresas como Teletón. Yo digo, no más imagen caritativa para nuestras personas con discapacidad, sí a los derechos humanos de nuestras personas con discapacidad. Escucho que están solicitando equipamiento para las escuelas. Cuando nosotros visitamos las instalaciones de los CRIT, son de lujo. Esas mismas instalaciones necesitamos para las escuelas públicas para atender a nuestros alumnos con discapacidad en nuestro estado de Guerrero. Se le paga mucho a una cantante, conductora, pero de verdad mucho, para que ella nos pueda convencer de todas esas contribuciones empresariales. ¿Y cuánto se le ha pagado a aquella persona con discapacidad que ha luchado durante toda su vida? ¿Cuánto se le ha pagado a la mamá que está a un lado de esa persona con discapacidad? Y a ese papá también, y a aquellos maestros que están aquí. Queremos instalaciones dignas. El estado de Guerrero ha sido siempre estigmatizado a nivel federal como de los últimos estados en calidad de vida para sus habitantes. ¿Qué decir de aquella población con discapacidad? Estamos por primera vez ante una gran oportunidad para innovar como estado y otorgar a las personas con discapacidad de nuestro estado de Guerrero la calidad de vida que se merecen. en todos los ámbitos sociales reconocidos como sujetos de derechos y que gozan de igualdad. Estamos convencidos y depositamos en ustedes, compañeros legisladores, este instrumento que habrá de brindar esa necesaria justicia social en pro de los derechos humanos para nuestras personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias.